Ay, ay, ay Ándale pues, compa, dice Y ese grito de Michoacán Díralo, díralo, díralo Y como me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se me regocija el mar Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Sírenlos, sírenlos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran nevalazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me abrazabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran nevalazos Antes de verte al lado de otro querer Ay, hijo de Jesús, qué bárbaro, qué bárbaro